bueno segunda parte de esto Pity, ¿a dónde me trajiste Pity? está calentita esto es grave esto es grave, a ver hola, que pie, mal Pity, esto lo van a ver tus nietos esto lo van a ver tus nietos Koki, no empezamos la nota todavía yo tengo miedo bueno, y el licor también lo hiciste vos ¿cómo sería? te encuentro ese sí, el licor de naranja esto es para una noche de rally allá en la sierra claro está muy caliente me parece bárbaro bueno Héctor, hacemos otro traguito y empezamos a grabar la nota dale, dale Pity vos también cuidado con lo que vas a publicar luego y con Jairo de fondo ¿por qué estaban escuchando Jairo Koki? porque me llegó ayer a la tarde el disco nuevo de Jairo lo compré por Mercado Libre y me llegó ayer a la tarde hace de esta mañana que lo estoy escuchando qué grande Jairo, ¿no? es un genio bueno, Pity, ¿cómo quedaste después? además radical ¿cómo quedaste después del trago? todavía fresco se escuchó que dijiste además radical no, es porque es para un invierno bueno, vamos a empezar a entrevistar mira, acá están los equipos vamos a hacer una larga entrevista con el binomio Tersi-Consi y dos apellidos dos apellidos fuertes beso 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 y dos apellidos fuertes bueno, vamos a empezar a ver